Iñigo, no perdimos nada por escuchar. A lo mejor os ayuda a entender todo lo que está pasando. Tiene razón. Tiene un minuto. Está perdiendo el tiempo. Miren, yo quiero explicarles el contenido de la entrevista. Sí, aquí no hay nada que explicar. Está negro sobre blanco. A usted lo único que le importa es el dinero. No, 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 no. Le aseguro que no es eso. No, claro que sí. Porque fíjese que lo único que ha omitido en esa entrevista es que es un farsante. A mí el dinero de Carla no me interesa. Yo no quiero nada de esa víbora. No es lo que dio a entender en el periódico. Miren, yo quiero darle a Carla donde más le duele. Su patrimonio es lo único que le importa a esa mujer. Le voy a quitar todo lo que pueda. Entonces sí que es una cuestión de dinero. No, no, no. No me entienden. No es por codicia. Yo quiero que pague por todo lo que ha hecho. Y no voy a parar hasta verla detenida y entre rejas penando lo que le queda de vida. Entonces, ¿por qué dio esa entrevista? Lo único que está haciendo es poner sobre aviso a Carla. No. Esa entrevista es la mejor manera de mantenerme a salvo. Me he expuesto delante de todo el mundo. Por si Carla me ataca, entonces sería sospechosa. Ya no puede deshacerse de mí, como costumbra hacer cuando a alguien le molesta. ¿Y por qué deberíamos creerle, después de todas las mentiras que nos ha dicho? Porque tenemos un objetivo en común. Encontrar a Aguirre y tirar del hilo para desenmascarar la verdad. Si a Carla inocente, como usted parece seguir creyendo, o culpable, como yo sé que es realmente. Miren, entiendo perfectamente que necesiten tiempo para pensarlo, pero por favor, se lo pido. No me delaten. Me pondrían en peligro y no podría seguir con mis objetivos. Ahora nos está pidiendo que seamos sus cómplices. Solo hasta que pueda destapar a Carla, por favor, aguanten un poco más. Para descubrirme siempre tendrán tiempo. Bueno, veo que mi minuto ya se ha acabado. Buenas noches. ¿En qué estás pensando? Que todo es muy confuso, Matilde, que yo ya no sé que es verdad y que es mentira con respecto a este hombre. Lo mismo que me pasa a mí con Carla. ¿Te has fijado? Tiene unas abrasiones en la muñeca, quizás provocadas por las cadenas que le mantuvieron retenido. A lo mejor todo lo relacionado con su encierro es verdad. Íñigo, piénsalo, por favor. Y si no es él quien miente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!